Vale, cuando yo diga, los Dunkeepers se quedan en el WoW y los Hunters se cambian al otro. Otro Crawler. Otro Crawler, otro Crawler. Vale, va a parar ahora. Joder, corren que se las pelan, eh. Estamos teniendo mucha suerte con los Crawlers. Ahora, cambiar, Hunter, cambiar, cambiar. Sí, porque si está un minito para mí. Al otro bot, al otro bot, ya. Cambiar, dejar este bot ya, cambiar al otro. Tenéis que reventar este bot. Tenéis 5 segundos. ¡No me jodas! ¡Dos, y el más! Vale. Ah, yes! ¡Venga, no! ¡Sí, sí! ¡Did the f*** challenge first try! ¡Ay, perdón, 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 perdón! ¡No! ¡No me jodas! ¡No! ¡No se puede hacer nada ya! ¡No! ¡No me jodas! We got killed by the Crawlers! ¡Ton Taco 2! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Si es que no me contáis toda la información! ¡A ver, casi no confirmamos nada! ¡Oh, gosh! ¡That was funny! Espero que no se haya jodido nada, ¿no? No, no. Crawler Massacre, yeah. That was funny. Everyone's, like, super concentrated. We do it the first time. And then everyone relaxes. No one's... We're, like, ¡Yes! We did it first time! No healing, nothing. And suddenly, boom, tank dies. Everyone, like, ¡Oh, s***! Scramble.